Sé que en estos momentos no estás en tu casa Quería decirte que se apaga mi alma Que siento en mi boca un sabor a veneno Te llamo para decirte que te echo de menos Por favor si me escuchas, coge el teléfono pasado Que si en todas las noches despierto Solamente pensaba, pensaba y pensaba Lo que te diría en esta llamada Quiero decirte que no he fingido Todo este tiempo que he estado contigo Sé que la vida dura dos días Y yo tu vida la quiero en la mía En la mía, en la mía Llevo unos días que no sé qué me pasa Encerrado en mi mente sin salir de mi casa Dando vueltas y vueltas en mi dormitorio Tu voz en mi mente a cada momento oigo Aunque yo quiera no podré olvidarte No he hecho nada para sentirme culpable Solo sueño que un día desluza mi vida Porque ahora lo encuentro oscuro y vacía Quiero decirte que no he fingido Todo este tiempo que he estado contigo Sé que la vida dura dos días Y yo tu vida la quiero en la mía Quiero decirte que no he fingido Todo este tiempo que he estado contigo Sé que la vida dura dos días Sé que la vida dura dos días Y yo tu vida la quiero en la mía Quiero decirte que no he fingido Todo este tiempo que he estado contigo Sé que no he fingido Sé que la vida dura dos días Y yo tu vida la quiero en la mía En la mía, en la mía Y yo tu vida la quiero en la mía Y yo tu vida la quiero en la mía Mía, en la mía La mía, en la mía, en la mía mierda da friendships... Yo empegro así, te innocenté lo tiene sentido Todo este tiempo que he ido Y yo tu vida la idea